soy el titi alza nancy fune más conocido para los solos están entre sobre ruta 2 y 96 260 kilómetros más o menos montevideo yo soy oriundo río negro vinimos en el 62 así que sí tenemos dos hijos un casal sandro y viviana 45 y el varón y 40 40 la hija del varón son tres varones uno de 24 uno de 20 y el chico que tiene 11 y la hija tiene dos varones y bueno son la riqueza la vida lo que tenemos los hijos y la gata maga y nosotros disfrutando de todo lo que nos pueda regalar la vida bueno acá escuchamos por la radio que salían a recorrer acá que iban a ir por castillo perseverano después pensaban pasar por acá y así fue que nos contactan nosotros ese día que vinieron acá a explicar todas esas cosas nosotros no estábamos porque él tenía médicos donde se trata en dolor y entonces la directora de la escuela fue la que quedó como encargada de nosotros también para ver de qué se trataba y tanto que a ella le dieron para que lo que quisiéramos ir por intermedio la computadora se iban a estar informando y así fue no fuimos los primeros en anotarnos y después se anotaron dos vecinas más pero le dijimos a unas cuantas pero que por el frío por esto aquello ninguna se animó a ir porque un viaje así que es tan barato era una lástima desperdiciarlo también y 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 Hola, soy Nancy Funen, de Palo Solo, también viajo por primera vez, y desde ayer a hoy me han pasado muchísimas cosas por primera vez, muchas cosas lindas me pasaron en casa, deseo que tengamos un viaje lindo todo, mi esposo también va a tener que ver a ver qué es lo que va a decir, así que parate nomás y vení. Bueno, yo soy, me van a conocer más por el Titi Alza de Palo Solo que por otro nombre, es primera vez que viajamos también, ya nos van a ver después con toda la filmación de anoche que hicieron los muchachos y todo, y luego y todo, van a saber quiénes somos nosotros. Muchas gracias por todo, que pasemos lindas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que antes. Gracias. 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 La Plaza Constitución o Plaza Vieja. Fue la primer plaza. Acá se inauguró Melo. Para nosotros que cobramos poca jubilación anda lindísimo. Si aparte de lo que uno, la jubilación tenés que trabajar para que te dé. Y a un precio así, qué sé yo, cada cuatro o cinco meses se puede pasear bien. Gracias. Gracias.